Soy Minerva y este es uno de los estrenos más esperados del año en un minuto por Ingo Podcasting. The Color Purple, El Color Púrpura es la adaptación cinematográfica de la célebre novela de Alice Walker, dirigida en 1985 por Steven Spielberg, pero en esta ocasión en su versión musical. La película transporta a los espectadores al sur de Estados Unidos a principios del siglo XX, donde una mujer afroamericana lucha y triunfa en medio de la desigualdad social y la resiliencia. Con un elenco talentoso encabezado por Hailey Bailey, Elizabeth Marbell y Tara J.P. Henson, promete ser una experiencia visualmente impresionante y cargada de emociones. En esta conmovedora película, la narrativa explora temas de empoderamiento, injusticia social y la fuerza de las conexiones humanas. El Color Púrpura es altamente esperada en una obra maestra cinematográfica que promete cautivarnos en una valiente y fresca reinvención de la querida obra clásica. Queen Sillón y Steven Spielberg en esta ocasión como productor extra del Color Púrpura este diciembre a nivel mundial. Hasta aquí las noticias de Ningún Podcasting. Danos like y déjanos un comentario.